Era la primera vez que Pablo se entraba en el Parlamento, tenía que jurar a la Constitución antes de tomar posesión de sus caños en Bruselas y ha generado una expectación inusual. Las cámaras le han acompañado por los pasillos hasta la sala y la fórmula elegida por el líder de Podemos tampoco ha sido la tradicional. Ha prometido acatar la Constitución hasta que los ciudadanos la cambien. Es la primera visita oficial de Podemos al Congreso como eurodiputados. En la puerta no se sabía muy bien quién era la prioridad. Los periodistas han hecho el relevo con Pablo Iglesias que llegaba con los deberes hechos. Voy a prometer acatar la Constitución de nuestro país con una fórmula especial. Los medios le han acompañado en todo momento. Él se ha parado, ha posado y ha saludado a los periodistas. Dentro de la sala, de nuevo, corrillo de cámaras. Más de uno se ha levantado a darle la bienvenida, mientras otros se sentaban tranquilamente en su sillón. Hoy había un punto único del día. Del juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. Y además el presidente de la Cámara advertía que si no se utilizaba esta fórmula... No habrá cumplido el requisito previsto. Llega el turno de Pablo Iglesias y promete, pero de forma especial. Acatar esta Constitución hasta que los ciudadanos de mi país la cambien para recuperar la soberanía y los derechos sociales. Otros han sido más escuetos. Sí, juro. Sí, prometo. Y la fórmula de imperativo legal ha vuelto a sonar. Willy Meyer, por republicano, prometo por imperativo legal. Prometo por imperativo legal. Aunque la más diferente ha sido la de Pablo Iglesias, que después han comentado los socialistas. ¿Acaso crees que no estamos dispuestos a cambiar la Constitución los socialistas? Y no es el único. Felipe González también reprochaba ayer palabras del líder de Podemos. Orgullo de pertenecer a una casta que hizo algo por España. Y no a quien denuncia una casta y no ha hecho nunca nada. Será el próximo mes de julio cuando los cinco miembros de Podemos tomen posesión de su escaño en Bruselas. Gracias.